Hola, José. Hola, Marco. ¿Cómo estás? Bien, guardadito acá en mi casa junto con la familia. Oye, pero pensando cómo podemos seguir apoyando a la comunidad del Club Maestro ahora que estamos en cuarentena. Marcos, tengo una idea genial. Te voy a sorprender. Mira. Oh, qué bien. Oye, yo lo puedo hacer. Excelente lo que es la tecnología. Nos dibujaron con cariño. Quedé más flaco. ¿Y tú más sabio, Marco? Abórrese su comentario, estimado amigo. Está de más. Les quiero dar la bienvenida a nuestra comunidad para profesionales de la construcción, que premia tu preferencia por nuestros productos pizarreños Romeral, entregándote capacitaciones gratuitas, soporte en línea, descuentos y mucho más. Para registrarte es muy sencillo. Debes pinchar en el botón Regístrate. Luego completa el formulario con tus datos. Acepta nuestros términos y condiciones y pinchas en Registrarse. Automáticamente vas a recibir un mail con un link para crear tu contraseña. Elige una que sea simple de recordar y listo. Ya puedes revisar todos los cursos, descuentos y beneficios que tenemos para hacer más fácil tu pega. Ahora te voy a contar cómo tomar nuestros cursos en tres pasos. Elige el curso que quieras comenzar a capacitar y haz clic en Continuar. Cada curso se compone de videos dispuestos en módulos secuenciales. Es decir, que debes ir viéndolos en orden para que puedas comprender bien el contenido del curso y así avanzar. Para ver el primer video del curso, debes hacer clic en el botón Ver módulo 1. Cada módulo finaliza con una prueba para medir tu nivel de comprensión. Con un 70% de respuestas correctas, pasas al siguiente nivel. Tu progreso se guarda al final de cada módulo, así que si no tienes tiempo o no alcanzas a completarlo, puedes seguir después. Una vez que pases exitosamente las pruebas, has aprobado el curso y ya tienes un nuevo conocimiento que puedes agregar a tu experiencia laboral. Nosotros ya tenemos listos los cursos para todos los maestros que quieran capacitarse. Solo falta que te inscribas. ¡Te esperamos!